Hoy venimos a presentar las primeras formaciones que se van a incluir, como podéis ver, en este apartado –y ya tenemos un doble apartado en la Oficina de Castación y Retorno del Talento–, el de Empleo, que es el que vimos el otro día, y el de Formación. Los cursos de formación que vamos a poner en marcha lo hacemos en el marco del convenio que tenemos vigente con la Escuela de Organización Industrial. Un poco por contextualizar este convenio, esta es una herramienta que firmamos en el 2020, por valor de más de 500.000 euros, para formar a jóvenes de Linares, porque está destinado a menos de 30 años, en materia vinculada al sector de la industria 4.0 y al sector de la economía digital. Ahora mismo no nos ha podido venir mejor, no hemos podido tener mejores herramientas para poder poner en marcha formaciones vinculadas a las ofertas de empleo, que están activas en nuestra Oficina de Castación del Talento. Y digo esto porque, como todos sabéis, la primera oferta, la primera empresa que se interesó por utilizar esta herramienta es Evolutio. Y en la línea de esta oferta de empleo hemos diseñado, junto con la Escuela de Organización Industrial, estos cuatro cursos de formación, que están relacionados con estas ofertas, como digo. Son cuatro cursos de formación, uno de consultor cloud, de desarrollador software, desarrollador IT y técnico de soporte. Estas son cuatro formaciones que se unen a la formación de diseño e impresión 3D, que ya pusimos en marcha en el mes de mayo. Justo esta formación de diseño e impresión 3D termina el próximo lunes. Y un poco para que os hagáis una idea de la aceptación y de la consolidación de esta formación, empezaron 17 personas esta formación, como digo, de diseño e impresión 3D, que termina este lunes, 17 personas que han completado todo el curso de formación y 17 personas que son íntegramente todas de Linares. Por presentar las principales características de estos cuatro cursos de formación, indicaros que son cursos importantes, son cursos con una robustez relevante, ya que cuentan todos con más de 300 horas. Bueno, en concreto, tres de ellos con 382 y, algo menos, el curso de consultor cloud, que cuenta con 370 horas. Todas estas formaciones, incluyendo horas de tutoría individualizada, para facilitar un poco esta conexión que sabéis que todos los cursos tienen de la Escuela de Organización Industrial con el mercado profesional. Las formaciones se van a impartir en formato semipresencial. Estamos hablando del uso de una plataforma online propia de la Escuela de Organización Industrial, que utilizan en el ámbito nacional. Y la parte presencial se va a dividir entre la incubadora de empresas del campus científico tecnológico y otras ubicaciones que, debido a las necesidades tecnológicas para impartir esta formación, determinará la Escuela de Organización Industrial, pero todas en Linares. La fecha de inicio aproximada de estas formaciones es la semana del 12 de julio y la fecha de finalización del periodo de inscripción estará en torno a esa semana. Con esto lo que queremos es, bueno, pues facilitar que la inmensa mayoría, que la mayoría de la gente a la que le pueda interesar esta formación tenga tiempo de inscribirse y tenga tiempo de tramitar su solicitud. Las formaciones se extenderán entre el mes de julio y el mes de octubre de este año. Y, bueno, cada uno de los cursos contará con un total de quince plazas. Estas quince plazas son las que determinan un poco la necesidad, como digo, de equipos tecnológicos para poder impartir esta formación y, por supuesto, asegurar que en cada uno de los espacios donde se imparta se cumplan todas las medidas de seguridad, higiene y salud que ahora mismo se requieren. Bueno, resulta evidente, pero por ahondar en el motivo de por qué actuamos en esta línea de trabajo, porque estas cuatro formaciones están orientadas en estas temáticas, todos sabéis perfectamente que desde el inicio de la legislatura y desde hace ya tiempo miramos al sector de la economía digital. Somos unos firmes convencidos de que esto es un sector de futuro para nuestra ciudad, sobre todo un sector de futuro para toda la juventud, que genera cantera en todos nuestros centros de formación profesional y en nuestra politécnica, que actúan en esa rama y que están especializados en este tipo de formaciones. En nuestra labor consideramos que ahora mismo es actuar de catalizador entre el mercado profesional y el mercado de formación o las organizaciones en el ámbito educativo que trabajan con estas ramas profesionales. Y, de esta manera, el ayuntamiento lo que persigue es poner a disposición de toda la ciudadanía linarense y, por supuesto, de toda la comarca herramientas de formación y de intermediación que nos permitan que todos los potenciales trabajadores de estas empresas que cuenten con la formación de base que requieren estos perfiles profesionales, además cuenten con todas las formaciones en capacitación y en competencias profesionales que son las que requieren y las que nos demandan este tipo de empresas y, en el caso que nos ocupa, de una multinacional. Los recursos que estén en la mano de la Administración municipal para poder ayudar a que la prioridad de esta empresa sea contratar personas de Linares, tal y como dije en la última rueda de prensa, presentando esta oficina de captación del talento, es el motivo principal, la principal razón de ser de esta oficina de captación y retorno del talento. Yo soy muy consciente de que, por supuesto, tenemos que actuar en toda la cadena de valor, tenemos que actuar en la captación de inversiones, en facilitar que estas empresas se instalen en nuestra ciudad y, por supuesto, cerrar el círculo actuando en que todas las incorporaciones profesionales estén prioritariamente centradas en la ciudad de Linares, ya que, bueno, que este es el mandato que nosotros tenemos de la ciudadanía y considero que es nuestra obligación. Indicaros que, como siempre, pero más aún en estas formaciones, estamos absolutamente coordinados con todos los centros de formación profesional de Linares y Comarca, que trabajan con estas ramas profesionales. Estamos absolutamente coordinados con la Politécnica, con su director, para poder lanzar todos estos cursos, lanzar toda esta información a todos los estudiantes de último curso, a todos los egresados y a todas sus bases de datos de linarenses que hayan pasado por estas formaciones y que, por circunstancias, estén trabajando en el exterior o estén trabajando fuera de Linares y que cuenten con perfiles profesionales adaptados a esta oferta de formación para que, bueno, se planteen esta posibilidad de volver a su ciudad, ¿no? Esta obsesión del retorno del talento, que yo creo que es prioritaria para el correcto desarrollo de esta estrategia. Un apunte, la gente de Voluteo traslada que, bueno, que de los cuatro perfiles profesionales que prácticamente ya tienen cerrados para contratar, tres son personas de Linares que estaban fuera y que van a volver. Consideramos que esto es uno de los principales motivos por los que las empresas deciden instalarse en Linares. Son muy conscientes de que no solo cuentan con el talento que ahora mismo está en Linares, con el talento que podemos formar, con el talento que podemos atraer, sino también con el talento que podemos retornar de toda esta gente de Linares que está dispuesta a volver a su ciudad a trabajar, ¿no? Como digo, estamos coordinados con los centros de formación profesional, con la Politécnica y, por supuesto, con la Cámara de Comercio, que actúa también en materia de colaboración en la ejecución y en la organización de estos cursos, por lo que, por supuesto, animo a todo el mundo que esté interesado en estos cursos de formación a que se dirijan a solicitar toda la información que consideren necesaria tanto a la Cámara de Comercio como, por supuesto, al Departamento de… al Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Linares para que, bueno, solventen las dudas un poco que les presentan y puedan inscribirse. En cualquier caso, a través de la web Emprendes Linares, que es la que se ubica esta oficina de captación del talento, pueden acceder a la inscripción de los cursos. Como podéis ver, aquí tenemos una pestaña donde nos dirige directamente a la web de la Escuela de Organización Industrial, que es por donde se tienen que vehicular todas las inscripciones. Y aquí tenemos toda la información de todos los cursos, la convocatoria, los contenidos que se van a ver en las distintas formaciones, la metodología, como digo, semipresencial, en Linares, que se va a desarrollar, datos de contacto de la Escuela de Organización Industrial, y pinchamos aquí, y podemos directamente, de una forma muy sencilla, tramitar nuestra solicitud de inscripción, adjuntando simplemente la documentación, el DNI y poco más. Pero, bueno, como digo, yo sé que hay mucha gente que le gusta sentarse con alguien, que le puedan explicar, que le puedan dar todos los detalles. Ya saben que a la Cámara de Comercio se pueden dirigir, igual que al Ayuntamiento de Linares. Por último, me gustaría indicar algo que, bueno, que es importante y yo creo que va a actuar como un elemento de atracción a la inscripción a estos cursos. Tenemos el ok, o tenemos la voluntad encima de la mesa y la certeza de que Evolutio está interesado en desarrollar una bolsa de prácticas vinculada a estas cuatro formaciones. Es decir, ellos van a estar muy pendientes de todos los perfiles profesionales que salgan de aquí, nos lo han solicitado así a la Administración local, y, bueno, nos han dicho que están encantados de poder desarrollar una bolsa de prácticas propias en su empresa para poder retener o para poder quedarse con el mayor número de profesionales cualificados que salgan de estas cuatro formaciones. Yo creo que es una oportunidad de desarrollo profesional muy relevante para todos los estudiantes que hayan terminado este curso, algún tipo de formación profesional o universitaria que esté relacionada con estas cuatro formaciones. Y, bueno, a pesar de que los cursos se van a desarrollar a lo largo de todo el verano, que se van a quedar sin verano y sin vacaciones, pero, bueno, yo creo que una posibilidad de trabajo, un potencial contrato bien merece sacrificar un verano y dedicarse un poco a terminar esta formación, ¿no? Que, como digo, se va a centrar mucho en las tecnologías que usan estas empresas, adecuadas a la necesidad empresarial actual. Y, bueno, no solo en esta empresa, en Evolutio, podrán tener esta oportunidad de trabajo, sino, por supuesto, en todas las empresas del sector, que al final estamos hablando de perfiles que son muy demandados en el mercado de la empresa de economía digital. Os puedo asegurar que es muy difícil contratar gente con experiencia y con formación y con capacitación en los programas, en los software que se van a ver en estos cursos. No hace falta que lo indique, pero es mi obligación indicarlo. Estamos hablando de un convenio de casi medio millón de euros. Evidentemente, no todos los municipios pueden contar con esta herramienta y no todos los ayuntamientos pueden poner encima de la mesa este tipo de herramientas a disposición de la ciudadanía. Es algo que realmente tiene un coste muy alto y que para nosotros es muy importante que se aproveche lo máximo posible y que revierta lo máximo posible en esta inserción profesional, que es lo que todos buscamos. Nada más, simplemente ponernos a disposición de todo el mundo que pueda estar interesado en esta formación, remitirle una y mil veces a la web de Emprendes Linares y a la pestaña de Oficina de Atracción y Retención del Talento. Porque, bueno, yo creo que al final es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva, donde pueden un poco comparar la parte del mercado profesional y la parte de la formación que está integrada en esta misma herramienta, que para mí es importante porque al final creo que es una buena herramienta de intermediación laboral en el sentido en que te refleja las dos vertientes, que es lo que al final a una persona que está buscando empleo le interesa. Animarle a todo el mundo que le pueda interesar y que tenga formación en estas materias a inscribirse, a participar en estos cursos. Y, bueno, decirlo evidente, pero que en cualquier caso la formación nunca resta, la formación siempre va aportando y que, por supuesto, nuestra voluntad es que todas estas personas que puedan participar en estos cursos entren a formar parte o de la plantilla de Evolutio o de la plantilla de otras empresas que necesiten estos perfiles profesionales. No, requisito, vamos a ver, es prioritario que sean de Linares porque la Administración municipal es la que cofinancia esta formación. Bien, es cierto que al ser fondo europeo nosotros no podemos ser excluyentes, pero, bueno, a mí me gustaría que la ratio fuera la que se ha dado en el curso de Diseño e Impresión 3D, que ya termina el lunes, que el 100% de los participantes han sido de Linares. Han sido de 17 personas. Tuvimos que incrementar un poco el aforo porque, bueno, evidentemente no queremos que nadie quete fuera. Son cursos de 15 personas, han llegado a 17 por la demanda que tienen y todos son de Linares. Y los perfiles formativos que se necesitan, que son prioritarios para este tipo de cursos, los pueden ver aquí, ¿vale? Aquí, mira. Dirigido a, bueno, al perfil recomendado, verán. No son excluyentes, son recomendados. Bien, es cierto que este tipo de formaciones, por la especialidad de las mismas y por la…, bueno, sobre todo por el uso de determinadas tecnologías, en el inicio la Escuela de Organización Industrial suele recomendar hacer una prueba de inicio, ¿no?, como una prueba de valoración, de un pequeño test donde nos va a…, bueno, nos va a facilitar saber si la persona cuenta con la base adecuada para poder aprovechar esta formación. Son titulados de formación profesional media o superior de las ramas vinculadas a esta formación y estudios universitarios. A ver, lo ideal es que…, telemáticas, telecomunicaciones…, pero bien es cierto que, como todos sabemos, hay gente que tiene alguna formación en rama jurídica o en rama económica o en otro tipo de ingeniería y que, por lo que sea, le interesa este tipo de perfiles y cuenta con una formación o con un interés de base, pues va a poder formar parte perfectamente de esta formación. Gracias. 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 Gracias.